Porque me la pago un poco más, apareció el FinLot, entonces en vez de venderlo, que ya no está el comprador, lo hago. Che, pero entonces me acuerdo que no la repara la mierda, ya sea mucho el miedo por toda la historia, ¿eh? Y digo, pero acá hay, en algún momento, no vamos a tener más campos de cría pura, me dice, hace mucho que no está por el campo, no hay más de cría de pura. O sea, todo el mundo cambió, se terminó, el doctor zafó, los que pueden los recríen medio de gorda, ya sea su corralito, que no está mal. Ahora, ¿cómo íbamos a ese tipo, que antes tenía mil cabezas, mil vientres, mil vientres tenía, y producía terneros, ahora se tecnificó y hace parte de su recría? ¿Con cuántos veinte vientres se quedó? Con seiscientos, setecientos. Entonces, el ganadero crece, pero la ganadera va para abajo, porque tenía... Y nada está mal, está mal que no lo entendamos. Fíjate, hoy era lo que ocurría acá, en este momento, el ternero valía menos que, y era lo mismo que ocurría en Uruguay, el ternero valía menos que el novillo. Algo que no es sustentable, producir un kilo de ternero, un kilo de ternero, sale mucha más vista que producir un kilo de carne en el novillo. Sí, sí, biológicamente, se necesita la recría, la babillona, el toro, para sacar un kilo. Por lo tanto, si producir esto me sale más caro que esto, tiene que tener mejor precio. No, lo tenía menos. No es sustentable. ¿Cómo producir a ganaderos? El productor es muy coherente. Por lo tanto, no hay forma de que una ganadería crezca si el ternero no vale más que el novillo. Eh, pero imagina los altos que están pegando ahora a los internadores. Hay que acomodarse. Hoy estamos viendo unos índices de parámetros virtuosos y es lo que uno esperaría, que origina todo un ordenamiento, como lo vamos a ver después del próximo. Esto es lo que quería decir. Fíjense qué ocurrió, qué precios perdimos de tener en el 2008 cuando se impidieron las exportaciones. ¿Por qué? Estos valores son de Argentina y estos son de Uruguay. Veníamos todo igual. Acá se frenaron y se perdió. Bueno, esto es lo que provocó una caída en la rentabilidad que podría haber tenido la ganadería argentina. Que la vemos en lo siguiente. Pásame a la próxima, por favor. Esta era, lo saco todo esto de la revista Márgenes Brutos, siempre tomo el mismo dato. Estas son los márgenes brutos que daban el cultivo de la soja y los que daban la ganadería. En Celeste está la cría y esto la invernada. Claro, no había forma con qué darle. No hay forma de hacer la competitividad. Ahora se empezó a animar. Porque el ganadero no requiere un mismo margen bruto que el agricultor. No, pero que sea lógico. O sea, ante esta situación no se va, porque el reproductor misto sabe que la agricultura le da mucha plata, pero la ganadería le da una seguridad, tiene menos riesgo. Y en esto se maneja. Ahora, ante estas situaciones, no. Directamente otra manera. Y ahí simulamos. ¿Qué hubiese pasado si no se... La próxima, perdón. Si no se hubiesen frenado las exportaciones, la ganadería podría haber tenido este margen. Y hubiese hecho lo que provocó en Uruguay. ¿En Uruguay qué es lo que provocó? Que en cierta medida el ganadero puso una inversión de lo que invertía en ese precio, en mancaso un poco mal así que ahora hicimos estimación. Y es probable que a lo mejor, de no haberse quedado en la medida, a lo mejor en vez de habernos caído 10 o 12 millones de cabezas, no hubiésemos caído 9 o 10. Y alguien lo hubiese recuperado. Pero no más que eso. O sea, estaríamos de Uruguay en un problema de... O sea, no hubiese un servicio evitado. La caída de la oferta y el aumento del precio. La próxima. Bien. Rapidito. Dije, bueno, ¿y cuántas vacas vamos a tener acá? ¿Cuántas cabezas podemos tener? Hicimos un mapita en el INTA, con todas las experimentales y la agencia de extensión. ¿Cuánto pasto tenemos? Lo primero que dijimos, ¿cuántas hectáreas ganaderas tenemos en el país? No sé yo, ¿qué es la hectárea ganadera? Bueno, ¿dónde pueda? Meto una vaca. ¿Dónde sea? Entonces, bueno, pero mirá, te imaginas, era desde que la... a misiones... Había de todo, monte, isla, retrofono, rostros, que era definime el tapiz y decime cuántas hectáreas tenés. Para empezar a hablar. Y ahí llegamos que más o menos ahí en el país 175 millones de hectáreas le podíamos tener animales. Y en qué... Mirá, acá tenés todos los rótulos. Pastura de base alfalfa, verdeo, verdeo de estivales, otra pastura, bosques y montes, islas y campos de islas, pastura consociada, verdeo de estivales, rastrojo de agricultura, megatérmica, pastizales, otros recursos. ¿Quién te da baile? Te da que el suelo donde meten a vaca, el 81% está entre pastizales y montes. Y de pastura y verdeo tenés el 12%. Pero bueno, pero eso no tiene toda la misma receptividad. Unos cambios y aguantan más que otros. Entonces digo, bueno, a esto metenle un equivalente de vaca, a ver cuánto podemos aguantar. La próxima, por favor. Y te da este número. Mirá, con el pastel, con el que tenemos, tenemos más o menos para 47 millones de equivalentes. Que son, si vamos a cabeza, es más cabeza. Es para... Ah, escucha, primero nos juntamos en el número, o sea, 58 millones de cabezas no teníamos comida. Esto es lo que hay. No podíamos tener 58 millones de cabezas. Entonces ahí ya veíamos, mirá, entre pastura y verdeo, la oferta es de 45%, lo provee pastura y verdeo. Pastizales y montes siguen todavía esto, ¿no? Bien, pero también dije, bueno, pero esto es hoy, ¿para qué está linda? Si no nos van a echar a todos, vamos a empezar a trabajar a mejorar la receptividad forrajera. Entonces, cada unidad se planteó, bueno, sí, ¿qué es lo que se podría hacer ante la situación actual? ¿Cuánto se puede mejorar la receptividad forrajera? La receptividad forrajera, la próxima, nos llevó... Ah, perdón, esto era antes, me siempre me lo olvido. Esto es, ¿para dónde estaba el pasto? ¿A dónde estaba todo esto? Esto es por regiones. Si queremos seguir produciendo carne, no podemos evitar de seguir teniendo la vaca en la región pampeana. De todas las receptividades que había, el 69-70% lo aporta a la región pampeana. Por lo tanto, no hay posibilidad de hacer lo que hicieron otros países, de las zonas templadas, de los sur agrícolas, destinando a la agricultura y las zonas marginales poner a la ganadería. Sí, lo podemos hacer, pero pensando un escenario de un stock mucho más reducido. La próxima. Fíjense, esto era lo que teníamos, y mejorando con lo que se podría hacer, con los grados de adopción, esto es un trabajo que se podría aumentar la producción, podríamos llegar a tener hasta 55 iguales. Eso es lo perfecto sería, mejorando. Ya eso le tomamos, claro, un índice de adopción, etcétera, etcétera, que fue lo que nos hizo a nosotros, dentro del programa, arribar a un número de 54 millones de cabezas como objetivo. Pero que eso es fijo. No, no es un techo. Esa es función de lo que vemos países y la posibilidad de mejora que tenés en producir más pasto. Pero no 58. O sea, por supuesto, mover de estos 48 que tenemos ahora, y apuntar a 54 millones de cabezas, pero con otros índices productivos. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra. Si yo avanzo teniendo más cabezas de las que puedo, las voy a preñar menos, sin duda, porque hay un problema de sanidad y de alimentación. Por lo tanto, no es viable eso. Y como lo que yo quiero es tener más terneros, no más cabezas, más terneros, encontramos que con esta disponibilidad de forrar, que es la mejora que podemos hacer, si uno pudiese ir a 54 millones de cabezas, tenemos posibilidad de mejorar la tasa de porcreo, el índice, y es lo que estamos utilizando tentativamente para ver a dónde podemos ir en producción de carne. Y esto es lo que yo les quería mostrar. Por elección, ¿qué hicimos acá? Tenemos la población, ah, una cosa importantísima, un consumo de 56, que ahora es 52, 54, 12, 5 minutos, tenemos, recuperación de stock, tranquilo, vamos a charlar. Recuperación de la producción de carne, sí, a punto. Ahí, no recuperación. Superar lo que nunca producen. Recuperación del consumo, no, para nada. ¿Cómo para nada? No, si hace 10 años me venimos mostrando tablita del consumo ideal de carne que tendríamos que tener, que habíamos dicho que de los 60, 65, había que bajar a 50 para darle margen al pollo, todo ese cuentito, o nos encontramos con que, por otro motivo, caigo a 52. ¿Y ahora nos vamos a levantar? No, absolutamente no, por lo que vamos a ver después, entonces. Consumo en ese momento, lo hice el año pasado, a 56 kilos. Con este peso es faena, 3,80. Otro punto que sabemos que no es justificado. O sea, nos estamos quejando que nos falta el ternero y nos damos el lujo de faenarnos 100 o 120 kilos menos que lo que hacen los otros países ganaderos de misma característica de nosotros, principalmente Uruguay. O sea, no resiste a nadie. Después tenemos tiempo, que ponemos no, pongámoslo por otro. Bueno, no hay ningún argumento para tener. Que te falta el ternero y encima no sacarle el máximo jugo posible. Pero esta es la realidad que tenemos. Tasa de extracción. La tasa de extracción, sí, pero todos están en tema. Tasa de extracción es qué porcentaje de Hacienda se faena todos los años sobre el stock que vos tenés. Es el número que marca la eficiencia productiva de cualquier ganadería. Repito, del stock. ¿Qué porcentaje de cápsulas se faenan al año? El primer número que yo pregunto cuando yo digo un país es ese. Porque así me dice que si Australia está en 31, ah, está en 31. Es la eficiencia productiva de... Exacto. Entonces lo damos en 25. Que está marcado por dos cositas. Principalmente la tasa de tete y la edad al primer entor. Cuando vos te vas al entor es muy largo, tenés dos categorías de vacaciones, uno, dos, tres, no son productivas. Entonces todo eso te disminuye el porcentaje de Hacienda. Bien. Si seguimos así, con la retención hasta ahora, hasta alcanzar estos 54 millones, pero no cambiando nada, simplemente ahora recuperando stock porque la Hacienda vale y recupero.